Hola, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y bueno, hoy estoy aquí trayéndoles las últimas noticias de lo que está sucediendo en Jalisco, una noticia que no se ha visto en medios tradicionales, estoy grabando este video a las 4.55 pm, dos horas después de lo que sucedió en Plaza Andares, una de las plazas más concurridas en este estado, una de las plazas donde más dinero se mueve en un restaurante que al parecer lo único que sabemos es por videos que suben en redes sociales, lo único que sabemos es por gente que estuvo ahí y empezó a grabar estando sus testimonios, pero la fiscalía Enrique Alfaro, ninguna autoridad ha dado una declaración de lo que sucedió y créanme, créanme amigos, que lo que van a ver ahora en estos videos no fue nada más un ataque sencillo, sino que fue algo que iban directamente por una persona, vamos a ver a continuación la información porque no quiero entretenerlos más, quiero que vayamos directamente con la nota, aquí tenemos el video, dice lo que está diciendo Guardia Nocturna, que ojo, esta Guardia Nocturna, este medio de comunicación era por gente, por ciudadanos, fue hecho por ciudadanos al inicio, ahorita ya está totalmente vendida y te voy a platicar porque hubo una grabación, está diciendo que hubo tres personas heridas, que entre ellos un policía de Zapopan y que según esto se llevaron a alguien, vamos a ver el video, escuchemos En esta pequeña cuchilla que se encuentra cerca de Puerta de Hierro, al interior de un restaurante que lleva por nombre Los Otates, hace un rato se llevó a cabo la policía de Zapopan, en este momento vemos aquí tres ambulancias, bueno de momento veo dos, pero me dicen que aquí están todavía las personas lesionadas, no han sido trasladadas, sino que están siendo atendidas por elementos de emergencia, de... Como pueden ver, el único medio de comunicación que se ve es el de Guardia Nocturna, no hay, se ve en algún medio tradicional, un medio más famoso por así decirlo, pero lo que sí hay son videos de testigos, videos de que estuvieron ahí y vean nada más, es impresionante, literal estaba de película, fue algo terrorífico, fue algo de miedo porque es una de las plazas amigos más concurridas en Zapopan, en uno de los municipios donde más como dije se mueve dinero de las zonas financieras de Jalisco, que es este municipio de Zapopan, ahí pueden ver, se ve claramente, no puedo poner el audio, ustedes saben por qué, me van a censurar el video, pero ahorita van a salir las personas, todos estos que ven aquí, ya estaban ya rodeando el restaurante, ahí pueden ver claramente los que se ven en esta parte, son quienes iban directamente en el restaurante, vean nada más ya los tiros, ahí pues ustedes mismos vieron cómo están corriendo, se dice que agarraron a una persona, que iban por alguien, hasta ahorita se dice que fue Franjez, se dice que fue el empresario, que tenía el dueño del restaurante donde pues le arrebataron la vida a Aristóteles Sandoval, entre otras teorías, ¿no? Acá tenemos otro video, vamos a verlo. Vean, ahí se ve el carro rojo, este, puedo observar claramente, todos estos venían, eran muchos carros, eran muchas personas las que estaban haciendo esta estrategia, este delito, este, de, imagínense nada más, vean, ahí estaban subiendo la camioneta, estaban completamente con artefactos, equipamiento militar, incluso ahí se puede ver cómo se llevan a una persona ya herida, yo creo que ya sin vida, se la llevaron, la arrastran, la arrastrando, la suben a la camioneta y se la llevan. Vean, ahí está la persona, la suben como si nada. Ustedes díganme si no es algo para que el gobernador hable, díganme si no es momento, o sea, para todo está, para lo que es esta enfermedad, ahí está, cualquier cosita que se diga está presente, pero una situación así de grave, en una de las zonas más concurridas de Zapopan y no ha hablado, lo repito, son las 5 pm, vamos a ver la bitácora política pública, última hora trasciende que en el lugar de los tiros de hoy se encontraba presente Juan José Frangé y que uno de sus escoltas repelió la agresión que fue él quien hizo, quien pudo defender, pero que según esto no era el objetivo, que no era, no iban por él, sino que iban por otra persona. Aquí sabemos lo que les iba, lo que iba a decir es que mientras está sucediendo esto, mientras en redes sociales, en Twitter ya es tendencia, ya se sabe y repito, no por medios tradicionales, sino por la gente que estuvo ahí, que subió videos, que estuvo presente, que están las teorías y que está publicando Enrique Alfaro, incendio forestal, incendio forestal, la línea de COVID, incendio forestal, 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 no ha puesto absolutamente nada, amigos. Estamos diciendo que también los medios de comunicación están siendo vendidos, ¿por qué? Porque están diciendo que nada más hubo tres heridos y que se llevaron a alguien, no han dicho quién fue. ¿Cómo saben que se llevaron a alguien si ni siquiera el fiscal ha salido a los medios de comunicación a decir qué fue lo que realmente sucedió? Se supone que el fiscal lo primero que debió de haber hecho es acudir al lugar, tomar las pruebas y no. Dicen personas que estuvieron ahí que van más de 10 personas que perdieron la vida, que en realidad no van tres heridos, que son más, que sí fue un enfrentamiento de cinco minutos, en el que la policía de Zapopan nunca llegó, en el que la policía, les platico, está a unos 10 minutos de esa zona y nunca llegó. Llegó hasta después de que yo creo que se dieron cuenta en Twitter, porque ni siquiera el gobernador, es obviamente que está todo comprado, está todo vendido. ¿Por qué? Hasta los medios de comunicación, vean nada más esta noticia, repito, es el Twitter de Enrique Alfaro, pero aquí vamos con Tráfico ZMG que publica hace 12 minutos, vean. Invierten más de 16 millones de pesos en la compra de patrullas para la policía del estado. ¿De qué sirve invertir 16 millones de pesos en la compra de patrullas y nunca van a llegar cuando se necesita? Estábamos en un momento muy crítico donde había familias, donde había pequeños, donde había mujeres, gente inocente, lo único que necesitaba era que llegara la patrulla, que llegara la policía. No, ¿de qué sirve que sigan invirtiendo? Porque quién sabe si de verdad están invirtiendo, los jornalos pusieron para la fotografía, si no van a llegar cuando se necesita. Aquí tenemos, diputados piden separación, más, nadie está hablando del tema, aquí está, estoy hablando de que este medio de comunicación es el clásico de Guadalajara, se llama Tráfico ZMG Guadalajara, igual incendio forestal, un choque, aquí está otro incendio, aquí está no sé qué. Siguen hablando de lo que sucedió, pero repito, no es Tráfico ZMG, no han dado ningún informe, no sé quién les está diciendo que agarraron a una persona que son tres heridos si no ha dado nada el fiscal. ¿Quién les está diciendo que den esa información? Pues obviamente el gobierno estatal. Y aquí tenemos cómo pues ya está en redes sociales, es tendencia, ustedes pueden meterse y van a ver miles de vídeos, aquí tenemos el vídeo incluso en el restaurante. Se ve cómo se llevan a la persona, vean. Sí, es el de adelante que traen ahí, el de rojo es el que se lo llevan. Cuando fue lo de Aristóteles, cuando fue en un Carl Jr. que fue aquí también en Zapopan, luego, luego el Rique Alfaro lo primero que hizo fue hablar y explicar la situación. El fiscal fue al lugar y explicó la situación. ¿Por qué no han dado ningún testimonio? ¿Por qué no han dado ninguna declaración de lo que sucedió? Amigos, esto está muy raro. Tarde o temprano van a salir y van a salir con cualquier tontería absurda, estoy segura, no nos van a decir la verdad. Pero en Jalisco ya no podemos más con esa inseguridad, ya no se puede, ya no podemos vivir así, de verdad necesitamos apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que amigos, pues hemos llegado al final de este vídeo. No olvides dejarme en los comentarios lo que sea, qué opinas, que a mí me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.